Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 11 del juego de Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Si, vamos a volver. En esta parte vamos a terminar este calabozo, el primer calabozo vamos a terminar, el templo del bosque. Vamos a hacer lo que nos queda. Otra vez hay que matar a estos. Bueno, ya tenemos la llave. Y esta zona nos queda salvar a un mono. Uno más y ya podemos ir a pelear contra el jefe. Toma. Bueno y ahora seguimos por acá. Uy, otra araña. Toma, con el golpe de gracia las matamos directamente a estas arañas. Hay una cosa más. En este juego, en este video, que estoy haciendo de este juego, esto no es una guía. Eso sí, es un playtruck. Es un playtruck, no es una guía, no es así. Bueno y ahora... No es una guía. Acá va. Le damos estos molinos y liberamos... El último mono. Bueno y ahora, ya podemos ir por el jefe. Podemos ir Acá hay un cofre Continuo Lupia roja Valen 20 Lupias Las rojas Bueno, ahora podemos ir directamente A la puerta del jefe No quiero perder el tiempo Así que bueno Vamos allá Ahora aparecen Los 8 monos Y a ver que hacen Aforman Una liana Todos Y ahí nos van a ayudar A llegar a la puerta A la gran puerta Que es esa que están viendo allá De fondo Que se balancea Ahí está Y ahí en el momento adecuado Nos soltamos y llegamos Y ahora vamos A abrir esta puerta Y a pelear contra el jefe ¿Quién será? A ver Eso lo veremos Ahora mismo Lo veremos ¿Quién será el primer jefe? A ver que cargue El juego Ahí carga Abrimos la puerta Una puerta doble Es Que se cerró Llegamos a una zona Olorosa Con agua sucia Con agua sucia Uy ahí aparece El jefe Uy ahí está El jefe se llama A ver Va a bailar Parásito de las sombras Bueno Este jefe Lo que tenemos que hacer Tenemos que Darle a esos A esos bichos bombas Y después darle en la boca Vaya Me golpeó Bueno ahí le dimos A una planta Bueno en Gamecube Tardás más En ganarla Este jefe Acá le damos Esta otra Le la matamos Se fue la música Y esa música Que escucharon Vuelve a aparecer En otra pelea En futuros Futuras partes Bueno todavía no ganamos Terminamos la primera fase La segunda ahora Uy Ahora un monstruo Más gigante Más grande Uy Ese es el líder Uy ahora No tenemos bichos bombas Para darle Ay Acá pueden sacar Corazones De los jadones Ey ¿Ey eso? Uy El mono El gorila Y que derrotamos En la parte anterior A ver Tomá Bien Nos va a ayudar A vencer a este jefe Bueno Lo que tenemos que hacer Apuntamos Al mono Este Y después Al Al monstruo Directamente Uy no 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 Ay La de A ver Coge el insecto del mono Y méteselo en la boca Esa cosa Y date prisa Si no quieres acabar Hecho picadillo Vale 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 Ah le di a una A una boca Le di Tomá Esa Y ahora Le damos con la espada En el ojo Tomá Ahí está Uy Cuidado Ay Me dio Ese veneno Me dio con ese veneno Ay Puta madre Dale 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 Esa Y ahora Tomá Tomá Listo Le gané A este jefe Una victoria Tenemos Bien Super Salió sin música Vale Sin música Ahí está La música Cada vez que delotamos a un jefe Van a escuchar esa música Uy Nos sacó un contenedor de corazón Uy ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? A ver ¿Ven? Jijiji Qué bien Lo que andaba buscando Es justo eso Es un fragmento de sombra fundida Es lo que el espíritu de luz llamó poder oscuro ¿Recuerdas lo que dijo el espíritu sobre cómo podrías salvar al mundo si aprendieras a dominar el poder oscuro? ¿Será fácil? ¿Será así de fácil? ¿Sólo esto y ya está? Jijiji Total Hay tres fragmentos de sombra Los demás los deben de tener los otros espíritus de luz Si consigues los otros dos que faltan te enseñaré para qué diantres sirven Venga Al milo se ha dicho Jijiji Amígdalo aquí Venga No pierdas más tiempo aquí Aún quedan dos Te voy a sacar de aquí Quédate con el contenedor de corazón que soltó esa cosa Bien Y ahora agarramos el contenedor de corazón Y tenemos Un contenedor extra Tenemos el primer contenedor de corazón extra Seguro que no te dejas nada sin hacer ¿Quieres salir? Sí Hay que salir Bueno y ahí Minda nos teletransporta lejos Fuera del calabozo Y a ver Guardar No, por ahora no Y ahí volvemos al bosque de Fanon Heroico Línic No penséis que vuestros esfuerzos han acabado con el dominio de las sombras En Niluí Ahora debéis atravesar este bosque y avanzar en dirección oeste Hasta las tierras guardadas por el espíritu de luz el vino Allí habréis de encontrar lo que buscáis No obstante las nubes tenebrosas del ocaso también cubren esas tierras Ahora forman parte del dominio de las sombras Y no olvidéis que en el momento mismo que en que piséis ese lugar volveréis a tornaros en bestia Elegido por las diosas Ir Atravesar este bosque y dirigidos hacia las tierras de Eldin al oeste ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Perfecto Ahora la búsqueda será mucho más fácil Pero claro Sientes la imperiosa necesidad de ayudar a los otros espíritus de luz, ¿verdad? No te preocupes Cuando vuelvas a transformarte en bestia yo cuidaré de ti Lo primero es buscar ese dominio de las sombras que dijo el espíritu Cuando lleguemos ya te ayudaré yo Jijiji Nos vemos Bueno, ahora vamos a la siguiente zona Al oeste Vamos a ir Ya que tengo tiempo todavía Bueno, ahí desaparecieron las plantas Lumpias No vamos a hablar con el tipo ese Porque bueno, ya No quiero comprarle Aceite Ella desapareció Ocayaya Bueno, y ahora podemos ir por esta zona Y ahí llegaremos a una nueva Un nuevo mundo, ciudadanos Esta música es Épica Esta música es conocida Es Ahora estamos en la pradera de Irul O sea, la zona Una pradera donde se unen las tres zonas de Irul Se unen las cuatro En realidad El oeste, la ciudadela Y el este Se unen Bueno, ahora Tengo que conseguir una cosa Antes de De entrar El dominio De la ciudad Ah, esperá Por acá Tengo que conseguir una cosa Ah, por acá Como verán Ahí arriba Hay una pieza de corazón Pero para bajarla Hay que usar el boomerang Y ahí conseguimos La cuarta pieza de corazón Ya hubo una pieza más Y formamos otro contenedor Ahí está el dominio De las sombras En todos lados Se ve Bueno, ahora nos vamos por aquí Vamos por el oeste Que es esta zona ¡Sí! Ey, ¿quién es? Uy ¿Sí quién es? ¿Ves? Por aquí no hay salida Hay una pared Negra Y no se puede pasar ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí Para entregar una carta Soy el cartero delante A propósito Aparte de presentarme Tengo algo Tengo también una carta para ti No te olvides de leerla ahora O más tarde Cuando quieras leer una carta Pulsa más Para abrir La pantalla de colección Y elige la carta Con solo hacer eso Podrás leer las Que has recibido En cualquier momento Me largo Que tengo que seguir con el reparto Hasta el horito Si, cada tanto Aparecerá el cartero Y nos enviará Cartas A ver Vamos a leer Dale ¿Qué dice la carta? Calción Sistema 4 Siempre que lleve Correo dirigido a ti Iré Raudo y Veloz A dártelo No huyas Entendido Bueno y ahora Seguimos por acá Y si cuando entremos A este Segundo dominio De las sombras Nos convertiremos En lobo Ahí está otra vez Ese muro Estás más cerca De lo que pensaba Te acuerdas ¿Verdad? ¿Sabes lo que es esto? Si pones un pie Ahí dentro Puede que te conviertas En un lobo Por bastante tiempo Al menos Hasta que recuperes La luz de Eldin Del dominio de las sombras Eso está claro Dime pues Vamos a intentar Ver a Eldin El espíritu de luz Jijiji Bueno hay que ir Hay que entrar Mmm Que oscuro está Ahí ¿Quieres entrar En el dominio De las sombras? Si Tenemos que entrar Si o si ¿Ves? A ver a ver Uy Otra vez Con esa mano Se entra Mina A ver Ahí entramos Pero Nos volvemos A convertir En el lobo Buen chico Tienes que ser dócil A partir de ahora Un lobito dócil Y obediente Mira que bonitas Las nubes oscuras Del ocaso Están tan hermosas Hoy Ver ese cielo Me reconforta Es una Apacible sensación Además A ti te pega más Esta pinta Que tienes De bestia salvaje Que cuando Vas de mozo De ropa verde Jijiji Vamos Cuando no perdamos Tiempo Un rato más Uy ¿Qué es eso? Una espada de madera Una espada de madera Vamos a oler ¿Qué es? Uy Es de los niños Jordan Es una espada Reagan Talon Lalo Que también Olor a niño Lo has memorizado Hay que ir de bestia Por ahí Es más útil Afina tu percepción Animal con izquierda Derecha Despierta a la bestia Que llevas dentro Y Más seres de las sombras Muere A ver Muere Esa Ahí los matamos Le creamos otro portano Pero Pero Sorpresa No hay puente No hay puente Eso si no podemos avanzar ¿Qué es esto? Qué raro El puente ha desaparecido Esto tiene que ser cosa de los demonios Vaya fine Así No podemos cruzar Habrá que hacer algo A buscar Saca el mapa La fecha amarilla Es el lugar donde estamos Ya lo sabías ¿No? Cuando acabaste con esos monstruos Abrió un portal Los portales tienen este aspecto No lo olvides El bosque cruzaste Está Sí Sí Aquí Justo aquí Te puedo llevar con mi poder Al portal que quieras Cuando eliges ¿Cuándo eliges? A ver Al sur vamos a ir Porque tengo que conseguir una cosa Les quiero mostrar una cosa Antes de Pero de eso Lo veremos en la siguiente parte Les mostraré Les mostraré en la siguiente parte Tengo que conseguir Bueno nos vemos A ver Esperá ¿Has visto? Ya hemos llegado Normalmente no es tan fácil salir del dominio de las sombras Deberías darme las gracias Ahora te toca a ti Busca un puente Y busca bien Bueno pero eso lo haremos en la siguiente parte En la siguiente parte buscaremos el puente Y seguiremos el camino Nos vemos Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!